Ha sido una situación bien grave para todos, verdaderamente sí nos ha afectado bastante, nos ha bajado como, yo diría, un 70% bajó, está abajo ahorita lo que es pago en giros, envíos no estamos haciendo, no hemos hecho, llevamos por los dos meses, pero desde esta semana que viene, desde el 12 de mayo, vamos a empezar a enviar, vamos a empezar con un embarque por semana. Yo trabajo con dos personas, una chica que trabaja en la agencia y otra chica que trabaja en la ropa, como también tengo de alquiler, por el momento no están trabajando ninguna de las dos, hasta ver si ya, cómo va el movimiento para que puedan reintegrarse al trabajo. Yo tengo el bazarcito que tengo en la agencia, lo que es ropa de alquiler, que tengo para las fiestas de los toros, fiestas, todas las fiestas que pasan aquí en Girón y para el pase de niño. Ahora por el Día de la Madre suele tener que ser un movimiento mayor en todo tipo de negocios aquí. Hoy día, ¿qué? ¿Cómo ha estado? Nada, cero. Nada, nada de, antes se vendía regalos, pero ahora no. Bueno, porque el rato que se cerró el aeropuerto se cerró nuestro negocio prácticamente. Y en este tiempo más bien ha habido más la necesidad de envíos, la gente desesperada por enviar a lo mejor medicamento que necesitaba ya la familia y se cerró esas puertas, digamos. Y relativamente mal, muy mal, porque ya dos meses prácticamente sin trabajar y así ya den permiso para que otros negocios abran. Creo que lo nuestro va a quedar al final, porque mientras no se abran los aeropuertos no podemos trabajar nosotros. Hay mucha, mucha pérdida a nivel de, no solamente de nuestro trabajo, sino a nivel nacional, mundial, ahorita es porque esto es en todas las partes del mundo. Nosotros dependemos de la cantidad de envíos. Nosotros cubrimos los gastos de lo que es renta, de lo que es si tenemos empleados, los envíos a Cuenca, los envíos a Guayaquil, incluso los envíos a Nueva York, a Estados Unidos o a España, todo corre por nuestra cuenta. Es decir, no tienen un salario. No tenemos un sueldo, no tenemos un salario, simplemente la ganancia o la utilidad es dependiendo del monto de los envíos, la cantidad de envíos. Hay meses buenos, hay meses malos. ¿Qué es lo que principalmente ustedes en tiempos normales sabían enviar? Bueno, aquí en Girón es lo típico, la comida. El cuyo y el queso es lo que más se envía. Y depende de la temporada. Por ejemplo, en Carnaval, que ya perdimos, es la miel, el quesillo, el queso y así. Por ejemplo, en Semana Santa también que se perdió, que son envíos fuertes. Es el pescado, los ingredientes que es para la Fanesca, todo eso manda de aquí la familia. Por cantidades, entonces, en las épocas más altas que ha sido, hemos perdido lo que es Carnaval y Semana Santa. Esto no depende de ustedes. No depende, las agencias no trabajamos independientes. Por ejemplo, aquí cada quien coge su carga, pero en Cuenca se reúne toda la carga y se van en el mismo vuelo. Entonces, cuando se abra para una, se abre. Se abre para todos, o sea, no depende que una agencia va a trabajar más pronto, la otra más, nada. O sea, incluso en Guayaquil hay como una directiva, digamos.